Muy buenas chicos y chicas, soy Estratos y ya estamos en otro vídeo más Estamos nuevamente con otro vídeo en esta ocasión de Assassin's Creed Origin Que bueno, pues ya sabéis que hace un mes o una cosa así más o menos Bueno, cuando estuve en el E3 de este año Pude traeros el primer gameplay en exclusiva al canal De este juego que ya sabéis que va a salir dentro de no mucho Y que bueno, pues pude probar tener como mi primera toma de contacto con él Más o menos ver un poco el ambiente Bueno, en fin, ver un poquito de lo que era el juego, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis que he estado también esta vez en Gamescom Gracias a la gente de Ubisoft que nos invitaron allí a probar algunos de sus próximos lanzamientos Los cuales ya iréis viendo en el canal a lo largo de estos días Y bueno, pues en esta ocasión os traigo otro gameplay en exclusiva también de Gamescom Como veis ahí en el gameplay también pues pone ahí Gamescom Demo En el cual pudimos probar otro poquito más del juego No voy a spoilear nada de misiones principales ni nada de eso, ¿vale? Simplemente voy a limitarme pues eso, a contaros un poquito mis impresiones del juego Lo que he podido hacer y demás Bueno, aparte de que como veis he podido hacer algunas misiones Bueno, pues de la historia y demás Pues también tenías alguna misión secundaria y demás Pero bueno, yo he querido pues eso Probar un poquito de misión principal Y luego pues ir de aventura loca un poco por el mapa, liándola un poco Pero bueno, en esta ocasión hemos podido probar lo que es esta demo O esta versión de Gamescom En una ciudad que se llama Memphis, ¿vale? Estamos aquí, nuestro personaje Valle Con su acompañante que es Aya Y bueno, pues como veis hemos hecho alguna misión y demás Pues intentando un poco seguir la historia Pero como digo, sin spoilearme ni nada Es más, hasta yo incluso jugando pasaba un poquito las cinemáticas O sea, directamente la saltaba para no enterarme nada O sea, así el día que lo juegue cuando salga Pues puedo disfrutarlo íntegramente, ¿no? O sea, sin tener que ya saber, ¿no? De qué va la historia Así pues como que me pilla un poco más de sorpresa a mí Y creo que bueno, en general a todos vosotros Os pasaría algo similar Pero bueno, más o menos lo que sí que he podido notar Con diferencia a la demo que probé en el E3 Le he visto un poquito más pulido el juego La verdad que eso es algo que bueno, evidentemente ya sabéis Es un juego que aún se está desarrollando O sea que aún seguramente irá mejorando más En algunos aspectos y demás No sé las cosas que aún les queden por hacer Pero bueno, que a primera vista Ya la verdad que el juego ya pinta muy bien O sea, este juego lo hemos estado probando en una Xbox One X O sea que bueno, la calidad evidentemente es buena Muy buena Pero bueno, seguramente en PC Aún puede que se saque y se estrujen mucho más los gráficos Dentro de lo que cabe Bueno, pues también como veis en una de las misiones que he podido hacer Había que investigar algunas zonas Había que investigar algunos objetos y demás Para ir avanzando en esta misión Y bueno, pues para ello tiramos un poquito de una habilidad Que es así como un buscador Algo así como un sexto sentido Vamos a decir así Que lo lanzas en la dirección en la que estás mirando Y más o menos pues te indica Donde hay objetos interesantes O algo con lo que interactuar Que sea de interés en ese momento Entonces bueno, pues hemos estado ahí Buscando algunas cosillas Y bueno, pues para poder ir avanzando en la misión También otra cosa que bueno, pues Me gusta mucho de este juego Y creo que coincidiré con seguramente Mis compañeros que también pudieron probarlo Y seguramente que también con muchos de vosotros El día que lo hayáis Que lo podáis probar O bueno, los que hayáis tenido quizá la suerte De haber ido a Gamescom y probar algo del juego Que creo que estaba para probar Lo que no sé exactamente que se podía probar Pero bueno, me imagino que habéis podido probar algo Los que hayáis podido tener esa suerte De probarlo Seguramente estaréis de acuerdo un poco En el que el sistema de combate Es muchísimo mejor Que anteriores entregas Y que también es como, no sé A mí me gusta mucho, sabes O sea, puedes encadenar combos y demás La verdad que me gusta mucho El sistema de ataque que tienes También, bueno, esto lógicamente Pues ya lo habéis visto también En el gameplay que subí Cuando estuve en L3 En el que, bueno, pudimos ver Pues que tenemos dos tipos de arcos Vale, hay uno pues que es un arco Simplemente de una sola flecha Otro que dispara muchas flechas Y bueno, pues también podemos llevar Dos armas equipadas, ¿no? Que podemos ir alternándolas fácilmente Mientras vamos jugando Sin necesidad de entrar en el menú y demás Podemos llevar más armas Pero bueno, para ir cambiando Esas dos predeterminadas Por decir, que vamos a llevar Pues sí que es verdad que hay que entrar al menú Pero para las dos que elijamos Simplemente con pulsar la flecha a un lado Vamos cambiando de arcos Y en el otro sentido Creo que a la izquierda los arcos Y a derecha cambiábamos lo que eran las armas ¿No? O sea, una espada, un mazo Yo la verdad que estuve jugando un tiempo con la espada Pero luego también saqué un mazo a pasear Que vaya tela con el mazo No veáis las hostias que mete Era un poco lento También como es un poco de lógica, ¿no? Que fuera un poco lento Pero era una bola O sea, Dios O sea, es que con eso Te dan eso en el pecho Yo creo que te mandan 300 metros a lo lejos Pero bueno Otra cosa también que me gusta Es el tema de los ataques finales ¿No? Así como el golpe El golpe mágico, ¿no? Cuando vas peleándote con mucha gente Pues se te va cargando una barra Y en el momento que la tienes a tope Le das a... Creo que era R1 y L1 Bueno, he jugado con un bando de Xbox Como bien sabéis que era la Xbox One X Pero bueno, es que no me sé los nombres De las teclas de Xbox Pero sí que más o menos os digo Que son, pues eso Los botones de arriba del mando No los gatillos, ¿vale? Entonces con eso haces un golpe cargado Muy guapo O sea, hace una cinemática bastante chula La verdad que eso me mola bastante No sé, es como un poco espectacular, ¿no? Las peleas molan Incluso puedes hacer combos Puedes encadenar combos Mezclando ataque pesado y ataque ligero O sea que está bastante guay Y bueno, pues de esta forma Podemos acabar con todos nuestros enemigos También habéis visto que hay enemigos De diferentes tipos de niveles Entonces, pues bueno Imagino que en esta versión Iríamos un poquito chetados nosotros De habilidades y de nivel Y bueno, pues de esta forma Pues nos será un poco más simple, ¿no? A la hora de jugar seguramente Pillaremos enemigos Que nos destrozarán literalmente Pero bueno Poco a poco iremos avanzando También otra cosa Que bueno, he podido volver a utilizar Es el famoso águila Que aquí a mucha gente le gustará A otra mucha gente Pues quizás no le apasione mucho La idea de tener una especie De dron, ¿no? De águila dron Pero bueno Eso es en función también de los gustos Como bien sabéis Es algo opcional Que si lo queréis Lo podéis utilizar Y si queréis Pues no lo utilizáis O sea, eso es ya A un poco a gusto de cada uno Pero bueno La verdad que te facilita bastante El identificar a los enemigos Que hay en la zona Si quieres hacerlo muy en sigilo O sea, no sé Es muy... Me recuerda mucho a Far Cry Prima Ya lo sabéis Que ahí también teníamos Una especie de búho Si no me equivoco Así que... No sé si era un búho Un águila, la verdad Ahora mismo no sabría decirlo Pero creo que era una especie de búho Pero bueno El caso Que hacía esa misma función Y la verdad que a mí Me venía muy bien Y me gustaba bastante Así que bueno Pues yo seguramente Sí que lo utilice Pero bueno Como digo Eso es un poco En función de los gustos De cada uno También otra cosa Interesante Es unos dardos Que eso sí que no los Había visto Una especie de dardos Que hay así como tranquilizantes Que te sirven muy bien Para atacar a los enemigos Bueno, más bien Para dormirlos Y de esta forma Pasar por algún sitio O incluso Si lo duermes Puedes luego acercarte a él Y asesinarlo en sigilo ¿No? Por decirlo así Y sin levantar sospechas La verdad que eso Me gusta bastante O sea Como digo Tenéis la opción De hacerlo a lo bestia Que es como lo haría yo Básicamente Y luego también Y luego tenéis la opción De hacerlo pues un poquito Más sigiloso Más Más Poquito a poco ¿No? Que también mola Que no digo que no mola O sea A mí me gusta Pero así que es verdad Que de normal Yo y el sigilo No somos muy buenos compañeros Al final me acaban pillando Y empiezo a matar A todo el mundo A lo bestia Ya sin cortarme un pelo Ni nada Pero bueno Eso ya es Cosas de cada uno Pero bueno Me ha gustado mucho Este tema de los dardos Y demás Imagino que habrán Muchos más tipos de armas Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Con el tiempo También otra cosa Que me ha gustado Que es que cuando Vas a apuntarle a alguien A la cabeza Al cuerpo Lo que sea Con el arco Te sale el daño Que le vas a hacer Ya a esa persona Incluso como habéis visto Seguramente en esta imagen Que os estaré poniendo ahora En cuanto le apuntas A la cabeza Desaparece Se le pone toda la barra En rojo Y eso quiere decir Que evidentemente De un tiro en la cabeza Un flechazo en la cabeza Va a morir automáticamente Ese personaje Eso está bien Eso está bien Porque supongo que quizás Si encontramos un personaje De mucho nivel Pues nos interesará más Intentar darle en la cabeza Como es lógico Para poder matarlo Lo antes posible Pero bueno Eso ya iremos viendo Según los niveles Que nos vayamos encontrando También Animales Los cocodrilos Bueno los cocodrilos Que puedo decir de ellos Que majos que son los cocodrilos Madre mía Casi me revientan A bocados O sea Flipantes Me aparecieron 3-4 cocodrilos Ahí En plan de Digo Bueno Me mirarán No subirán No veas tú Como subían las escaleas Los cocodrilos Joder como corrían Los cocodrilos Flipantes Pero bueno Esa es otra cosa También que Que pude ver Que en la anterior En la anterior Vez que lo pude jugar Que fue en el E3 Sabía que habían animales Como cocodrilos Hipopótamos Creo que había un hipopótamo Si no me equivoco No lo llegué a ver Aquí tampoco lo he llegado a ver Pero los cocodrilos Si que los he podido ver Y además Catar algún que otro bocadito De ellos Que vaya pena También Eso si que también Os lo puedo decir También El caballo Que no os lo enseñé En el anterior vídeo Os comenté Que había un caballo Que puedes llamarle En cualquier momento Una montura ¿No? Y viene automáticamente Pum Donde tú estés Y pues eso te viene bien Para poder desplazarte ¿No? Por el mapa Y demás La verdad es que no se tarda mucho En moverse Por lo menos yo Lo que he estado Pues moviéndome Por el mapa Y demás No se tarda mucho En desplazarse Pero quizás si De una ciudad a otra Pues si quizás Eso ahí ya Pues necesites un caballo Para recorrer Largas distancias Y no estar corriendo ¿No? Que bueno Pues al fin y al cabo El caballo viene muy bien También como veis Podemos atacar Desde él O sea Bueno La verdad que es bastante útil Podemos disparar flechas Podemos pegar espadazos O sea Viene bastante Bastante bien montado Ese sistema Y yo la verdad Que estoy bastante contento Con lo que he podido probar Es más Incluso Tengo muchas ganas Ya de que salga El juego Y antes de todo También Comentaros una cosa Y es que En la descripción Os voy a dejar un link ¿Vale? Por si queréis ver algo Acerca del trailer Más información Porque de hecho Salió un trailer hace poquito Bastante guapo Muy muy espectacular La verdad Que si no lo habéis visto Pues como digo Aparte de eso Tendréis más información Del juego y demás Lo dejaré todo en el link Que está aquí abajo En la descripción Así que bueno Podéis pasaros por allí Y echarle un vistazo Y también me gustaría Como siempre Que subo alguna cosa De este estilo Así enseñándoos algún juego Que va a salir próximamente Me gustaría que me comentéis Y me digáis un poco Vuestras impresiones Lo que os gusta Lo que no os gusta Que esperáis De este juego Y evidentemente Que si queréis verlo En el canal Cuando salga Que como digo Queda relativamente poco Pues que le deis Un gran like A este vídeo ¿Vale? Y si veo pues eso Que tiene ahí mucho apoyo Pues evidentemente Os traeré la serie Al canal Que yo la verdad Tengo ganas de jugarlo O sea independientemente Que lo grabe o no Pero bueno Si lo queréis ver en el canal Pues si veo que tiene mucho apoyo Os lo traeré al canal Así que chicos Espero que hayáis disfrutado Muchísimo con este vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Como digo Estad atentos al canal Porque aún quedan Muchos juegos exclusivos Por poder enseñaros ¿Vale? Por traeros vídeos Contando un poquito Mis impresiones y demás Así que chicos Estad muy atentos al canal Y ya sabéis Like favoritos para más Nos vemos en el próximo vídeo Suscribíos si sois nuevos Y tal Pues si os gusta el contenido Pues os podéis suscribir Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy pero muy muy grande Y adiós